Minutos de amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero, Evangelio del día, en este día te compartimos la memoria de San Genaro, puedes aprender un poco más en el video que hemos publicado aquí en tu canal, lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, querido hermano, es palabra digna de crédito que si alguno aspira al episcopado, desea una noble tarea, pues conviene que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, sensato, ordenado, hospitalario, hábil para enseñar, no dado al vino ni amigo de yertas, sino comprensivo, que no sea agresivo ni amigo del dinero, que gobierne bien su propia casa y se haga obedecer de los hijos con todo respeto, pues si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios, que no sea alguien recién convertido a la fe? Por si se le sube a la cabeza y es condenado a lo mismo que el diablo, conviene además que tenga una buena fama entre los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en el lazo del diablo, en cuanto los diáconos sean a sí mismos respetables, sin doble lenguaje, no aficionados al mucho vino ni dados a negocios sucios, que guarden el misterio y la fe, con la conciencia pura, tienen que ser probados primero, y cuando se vea que son intachables, que ejercen el ministerio, las mujeres igualmente que sean respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque quienes ejercen bien el ministerio, logran buena reputación y mucha confianza en lo referente a la fe, que se funda en Cristo Jesús, palabra de Dios te la amo Señor, Salmo 101, andaré con rectitud de corazón, voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música Señor, voy a explicar el camino perfecto, cuando vendrás a mí, andaré con rectitud de corazón, andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa, no pondré mis ojos en intenciones viles, aborrezco al que obra mal, andaré con rectitud de corazón, al quien secreto difama a su prójimo, lo haré callar, ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré, andaré con rectitud de corazón, pongo mis ojos en los que son leales, ellos vivirán conmigo, el que sigue un camino perfecto, ese me servirá, andaré con rectitud de corazón. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo, dijo el Señor, ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quiénes son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza, que gritan a otros aquello, de que hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado, porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dicen, tiene un demonio. Viene el hijo del hombre que come y bebe, y dicen, miren qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día Jesús, una vez más, vuelve a restablecer la dignidad de la vida, y en este caso una mujer. Su situación es crítica por cualquier lado, pues no solo es viuda, sino que su único hijo, quien era un posible sustento económico para su existir, ha muerto, y por tanto se encuentra indefensa en la ruina total. La reanimación de este hijo hace que el pueblo no solo haga su confesión de fe, sino que han visto la misericordia de Dios sobre ellos mismos. Se trata de un joven cuya muerte es particular trágica, pero que la presencia de Dios rompiendo las ataduras de la muerte lo reanima, que sería distinto a resucitarlo. Este milagro tiene como única motivación la compasión y el poder de Dios. Todo comienza por la mirada del Señor a la madre, que provoca en él una infinita compasión por aquella mujer aplastada por el dolor. Es por eso que en este día tengamos en cuenta que Jesús revela cómo es el Señor de la vida, recordándonos la entrega a la iglesia en la cruz, mujer, ahí tienes a tu hijo.